Nosotros estamos muy preocupados porque de hace 4, 5 días, 6 días que estamos con la venta totalmente parada, muerta. Vemos que los gobiernos municipales, provinciales y nacionales largan medidas para un montón de gente que la necesita y todo lo demás. Pero vemos que para la parte comercial nosotros no estamos incluidos en todo esto. Y el tiempo pasa y nosotros tenemos compromisos, tanto de la parte de la provincia, del municipal, con los bancos. Acá los cheques, ¿quién lo para? Y si no hay venta, la gente tiene cierto compromiso que no los puede afrontar. Toda la parte impositiva, toda la parte de alquileres. ¿Cómo vamos a afrontar nosotros toda esta situación? Que alguien salga y nos explique a ver si hay alguna medida que nos toca a nosotros. Porque estamos demasiado preocupados y no hay ninguna medida que nos toque. Me decían, no es que hay menos ventas, directamente no hay ventas. No hay nada de ventas, cero, la gente no viene. Con razón, esto es una cosa que nosotros la respetamos absolutamente. Pero queremos que ante esta pandemia que hay terrible, que alguien se acuerde del comerciante, que a ver cómo afrontamos nosotros esta situación. Porque, ¿qué hacemos? La gente no viene al centro, la gente no compra nada. ¿Cómo afrontamos nuestro compromiso? Que ya tenemos, porque aparte son rubros que normalmente se prechequea y se compra con anticipación. Y la mercadería viene, y los cheques hay que pagarlo. ¿Y cómo hacemos? El banco sigue abierto, los cheques siguen entrando, y la gente no tiene más plata. Tenemos que pagar los sueldos, ¿cómo hacemos? Haremos un sacrificio, macanudo. Los impuestos, el F931, el SUB, el FAECI, todo lo impuesto nacional, el DREI. ¿Cómo hacemos para pagarlo? ¿Los servicios? Los servicios, todo, el ALU, el GAT, todo tenemos que pagar. ¿Con qué recaudación? Nadie dice nada. Es si está todo bien. Para una parte están tomando medidas, pero para la otra parte, que es una parte importantísima. Vos imaginate que acá nosotros hay más de 500 comercios, que son 4.000 personas, que mantienen a 4.000 familias. Es una cantidad de gente impresionante lo que el comercio mueve. Y nadie se acuerda. Es una cosa que vos decís, bueno, ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca a nosotros todos los días. Y nunca nos toca, viejo. Me parece que tenemos que ver, a ver de alguna manera que nos ayuden, porque si no esto, de golpe se va a cerrar todo. ¿Y qué hacemos? No hay más consumo, no hay más nada. Debido a la crisis previa económica en todo esto, ya algunos negocios venían con muchas complicaciones. ¿Este puede ser, por decirlo de alguna forma, el golpe de gracia de algunos locales? Sí, esto ya uno está haciendo hincapié en este momento, pero esto no viene de hoy. Y nosotros venimos con marcha de enero y febrero, fatales, y afrontando y esperando marzo, que en marzo, bueno, se empiece a reactivar, junto con abril, la nueva temporada, que la fiesta, que los casamientos, que la... Y no va a venir nada de eso. Entonces no tenemos forma nosotros de seguir para adelante. ¿Cómo hacemos eso si no tenemos recaudación o no tenemos venta? ¿Cómo hacemos para afrontar las cosas? Que por favor alguien salga de las autoridades y nos indiquen que nos ayuden de alguna forma, porque esto, si no así, no va a poder continuar. Gracias, Rubén. ¿Tienen algunas propuestas puntuales para acercar? Mirá, nosotros, Pedro, estamos atravesando este momento, te lo voy a representar fácilmente. Desde el lunes esto, o sea, no es una caída de ventas. Es prácticamente, si entró una persona, estoy diciendo en 7 o 8 locales que tenemos nosotros en el centro, calle Córdoba sobre todo, entró una persona en 8 locales que tenemos en todo el día de ayer. Hoy le dijimos a los empleados que ya no se presentan a trabajar por una cuestión de salud, porque ya nos encontramos entre que no cuidamos, parece que no cuidamos a los empleados, y nos encontramos que tenemos que abrir, pero ya abrir ya no justifica porque no hay gente. O sea, esto no se trata de una baja, de una recesión, de una crisis que estamos atravesando. Acá no hay gente, o sea, entonces, es imposible pagar un impuesto con esto, es imposible afrontarlo. Lo único que estamos pidiendo es que el Estado no nos va a poder ayudar seguramente en muchas cosas de esto. Nadie pide tantas cosas que le vamos a poder pedir al Estado, pero sí hay dos ejes principales. ¿Qué va a pasar con los alquileres? Si va a haber una ley que nos va a amparar, ¿y qué va a pasar con todo el sistema bancario? Porque automáticamente uno viene, uno paga con la venta de los días que uno va atravesando. Esto automáticamente se cayó desde el último fin de semana profundamente, o sea, a cero, no una baja, a cero. Entonces, si estas dos cosas no están, una ley que te ampare en lo bancario y en el tema de alquileres, porque uno quiere seguir cuidando al propietario en esto. Uno cuida el local, cuida la ubicación donde está y quiere tener el mejor trato con el propietario. Y muchos acceden y entienden, esto es una pandemia, no le podemos pedir tampoco a un Estado que nos va a solventar a todos. Pero lo único que nosotros estamos queriendo es preservar el sueldo de los empleados en este momento. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es tratar de agarrar una reserva que uno pueda tener y destinarlo a eso. Ya lo otro va a quedar al margen. Gracias, Pedro. Gracias, muy amable.